Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Con el auspicio de, de vuelta a clases con el arte de vestir, temporada 2020 Presenta, Noticias AM, en Pinguino Multimedia ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días Bienvenidos a Noticias, acá en Pinguino Radio En esta jornada de día 2 de marzo, comenzando este mes, el tercero Hoy, parten las clases en algunos establecimientos educacionales Parte el año, podríamos decirlo así, ¿no? El año laboral, el año académico, todo Así que, que les vaya bien, porque tengan un excelente año 2020 En todos sus proyectos, los estudiantes, que les vaya bien en el colegio Y nosotros comenzando también las noticias en este día Estamos hablando del día 2 de marzo, día 61 de este año Y ya vamos a estar hablando del tiempo también, de todos los temas que atañan a cada uno de nosotros Comenzamos las informaciones a las 7.3 Estos son los titulares El subsecretario de Justicia se refirió al término del Sename Y la creación de dos servicios que forman parte de una política nacional de protección Y otra de reinserción No se puede validar la violencia desde ningún punto de vista Dijo el ex gobernador Y apuntó a personas Que pregualan sobre estos actos Lo que motiva una creña por asociación ilícita Y el presidente comunal de la UDI Condenó los hechos de violencia Que han suscitado en el país durante los últimos meses Se invita a votar rechazo Para dar una señal en contra de estos actos 95.3 en FM Y 590 en AM Estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Muy bien, ya son las 7.4 Vamos a ir al tiempo a esta hora de la mañana Denise Vera, buenos días Hola, buen día ¿Cómo anda, Denise? Bien, gracias Qué bueno 7 grados me dice acá Sí, tenemos 7.8 Tuvimos una mínima de 7,6 Así que estamos en la mínima Sí, nos bajó mucho Y deberíamos alcanzar una temperatura máxima Cercano a los 16 grados No es malo Con 16 no es malo Y no se ve mucho viento, parece, ¿no? No, el viento va a estar bastante débil Y deberíamos tener algunas precipitaciones Ya Durante la tarde Ya, pero se van a sentir los 16, entonces Sí, sí, se debería sentir ¿Y estas precipitaciones son tipo chubascos, nada más? Eh, a ratos tipo lluvia y ya más hacia la tarde algo de chubascos Ya Ah, o sea, vamos a tener lluvia, entonces Sí, debería ser, pero algo muy débil ¿A qué hora, a PP? No se sabe Eh, cerca de las 11 de la mañana debería comenzar Ya Máxima 16 hoy día 16 grados Denifera, buen descanso, buena semana, que te vaya bien Muchas gracias Gracias a ti, chao Ya 16 grados la máxima Precipitaciones en la mañana Tipo chubascos en la tarde Sin viento Ese es el pronóstico del tiempo para el día de hoy Desde la Patagonia chilena Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio Las 7 con 6 Vamos a lo que trae el diario El Pingüino En su edición de hoy 4.239 Titular principal Padre de familia murió atropellado en sector Cerro Belacruz La información es la página 2 Rotarios de Punta Arenas celebraron los 115 años del Rotary Internacional Realizando limpieza del borde costero, compromiso ambiental Nueve colegios retornan a clases con cortes principales de calles en Punta Arenas Hoy día Vamos a ver qué sucede más rato Y Bárbara Hernández La sirena de hielo Además tres lesionados dejó colisión con posterior volcamiento en el cruce de la muerte Y giro En la investigación del Hércules C-130 Fiscalía lo señala Lo señala ahora como Cuasi delito de homicidio Es lo que trae La edición de hoy del diario El Pingüino Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos la primera sintonía en la Patagonia Creo que lo que trae la opinión de Chiloé.cl D'Alcagua D'Alcagua Tras chocar ebrio Alcalde pro UDI No reconoce responsabilidad Prepara el juicio en su contra Femicidio en Isla Caguach En Quinchado Detienen a dos personas Entre ellos funcionarios del SAESA Y en Ancud imputado por incendio de iglesia de San Francisco Simularía estar enfermo Es lo que trae el diario La Opinión de Chiloé.cl Pingüino Radio La radio informativa de Magallanes 7 con 8 ¿Qué es lo que trae el resumen policial? Una mujer mayor y una chica hospitalizada Por vuelco en la complementaria F A metros de la ruta 3 El siniestro tuvo lugar al caer esta tarde de domingo Sobre la ruta complementaria F Vuelco, Silio, Cerados En cercanía de Tolguil El siniestro ocurrió pasada a las 4 de la tarde En la ruta complementaria 23 Y un rodado colisionó contra un poste Con su conductor en estado de ebriedad En la ciudad de Ushuaia Eso es lo que trae el resumen policial De Río Grande y Ushuaia Diario, radio, televisión y página web Esto es parte de la multimedia más grande De la Patagonia chileno-argentina A partir de este momento Usted quedará informado con Pingüino Multimedia Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 10 minutos Comenzamos con las noticias Que han preparado nuestros colegas de Pingüino Multimedia Periodistas, móviles, reporteros Que trabajan para que podamos tener nuestras noticias todos los días De lunes a sábado Acá en Pingüino Multimedia, Pingüino Radio Vamos a las informaciones El subsecretario de Justicia Se refirió Al término del Servicio Nacional de Menores, ENAME Y la creación de dos servicios Que forman parte de una política nacional De protección y otra de reinserción De acuerdo a lo expresado por el subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela La ciudadanía tiene una demanda legítima En el sentido de poner término al ENAME Señalando que el proyecto presentado Consiste en crear dos nuevos servicios Altamente especializados Uno que es de protección Y que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social Y Familia Cuyo objetivo es atender a toda la infancia Que tiene distintos grados de vulneración Y que forma en definitiva Parte de una política nacional de protección Y un segundo servicio Que es de reinserción social juvenil Destinado a jóvenes que cometen delitos Entre los 14 y 18 años de edad Donde la mirada estará puesta principalmente En la intervención temprana Cuando se pesquizan esas conductas delictivas Para evitar que reincidan Servicio que estará a cargo Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Se requieren políticas generales de coordinación Este es un proyecto que está actualmente en el Congreso Está en segundo trámite Y esperamos que este semestre Pueda ser despachado con el Congreso Porque necesitamos que sea aprobada esta ley Para poder implementar estos servicios Y así terminar definitivamente con el Senado Que el estándar de la atención que se brinda Es un pilar fundamental A nivel de directivos Todos estos servicios ingresan al sistema De alta dirección pública Son concursos abiertos, transparentes, competitivos Donde se eligen a los mejores candidatos El subsecretario de Justicia añadió Que a nivel de los profesionales Se incrementará el número Y los requisitos técnicos Para poder ingresar al servicio No basta Señaló la autoridad Solo la experiencia Sino que se puedan acreditar Junto a una formación continua Y lo otro relevante Tiene que ver con los distintos programas Crea un consejo de acreditación de estándares ¿Qué quiere decir esto? Que no es el servicio Sino un consejo externo Formado por especialistas en la materia Que van a decidir Sobre si un programa Cumple o no con los requisitos mínimos Para poder desempeñar estas intervenciones Parte de esa acreditación Obviamente tiene que evaluar Los profesionales que integran estos programas Por lo tanto Lo que se busca es subir Todo el nivel técnico De quienes participan en estas intervenciones El Cename Bueno, ojalá que funcione todo esto También en beneficio de los De los niños del país ¿Ah? 7 con 12 95.3 en FM Y 590 en AM Estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio No se puede validar la violencia De ningún punto de vista Lo dijo el ex gobernador Y apuntó a personas que Pregonan sobre estos actos Lo que motiva una querella Por asociación ilícita El ex gobernador de la provincia antártica Abogado Juan José Arcos Expresó su preocupación Por los diversos actos de violencia Que se han presentado en la región Dañando seriamente Locales comerciales Y la tranquilidad habitual de Magallanes Donde se aprecia Un efecto que ha tenido repercusiones En el ámbito económico Y de pérdidas de empleo Condenando que existen grupos Que avalen este actuar U otros en que definitivamente No suman su responsabilidad Lo que ha generado en el país Desde el 18 de octubre pasado A la fecha Creo que acá No se puede validar la violencia Desde ningún punto de vista Y de ningún sector político Y creo que acá Es el momento que la fiscalía A través de la SACFI Que es la unidad de delitos violentos Que está investigando Este tipo de ilícitos Considere seriamente Lo que nosotros vamos a plantear La figura de la asociación ilícita Porque además Cuando uno revisa Las publicaciones De estas personas Que hoy día Pertenecen a estos movimientos Que se colocan Nombres muy dignos Como los movimientos Por la dignidad Pero que en realidad Lo que hacen Es convocar a las marchas Los días viernes Con el fin Es profeso Que estas marchas Sean nocturnas Para generar actos De violencia Y de vandalismo Según planteó El abogado Arcos Ellos han tenido Una conducta por años Donde se demuestra A través de sus publicaciones En redes sociales Su forma de actuar Y las actitudes Donde queda en evidencia Que estos miembros Están en contra De la institucionalidad Afectando seriamente La tranquilidad De las personas Y la seguridad pública En definitiva Yo creo que este tipo De movimientos Tienen que ser investigados Tienen que ser sancionados Y tienen que ser erradicados Acá cuando tú tienes Que justamente Los viernes y los sábados Cada vez que hay una protesta Después se están quemando Edificios, locales comerciales O saqueos Claramente que ha habido Un movimiento Que ha tenido como finalidad Exacerbar incluso En sus letreros Con llamas Con fuego En los letreros Exacerbar la violencia Incentivar la violencia Y generar un clima De tensión De nerviosismo Y afectación A cientos de magallánicos Que han perdido Sus fuentes laborales Por culpa de estos hechos Tan violentos Que se han dado En nuestra ciudad Agregó Juan José Arcos Que esto Es un precedente De hechos tan graves Que han salido A través de las investigaciones Que se han realizado Por ejemplo A lo registrado En el saqueo Del kiosco de Ninfatapia En pleno centro de Punta Arenas Entre otros Donde llegamos a la conclusión Que en ello Actuó una asociación ilícita Esta asociación ilícita Es la que ha generado El ambiente O ha llamado Para que se hagan Este tipo de acciones Extremadamente violentas A través de un grupo De Whatsapp Todos estos antecedentes Que están en poder Ya del Ministerio Público Y a raíz de eso Es que precisamente Nosotros vamos a ampliar La querella Que hoy día tenemos Y esta querella Va a incluir precisamente La figura De la asociación ilícita Informaciones minuto a minuto Y la entretención permanente Para nuestros amigos auditores Eso es Pingüino Radio La 7 de la mañana Con 16 minutos Una noticia lamentable Porque un fatal accidente De tránsito Se registró Durante la madrugada Ayer En queso De las 2 De la mañana Aproximadamente En Centeno A pocos metros De Avenida Colón Sector Cerro de la Cruz Aquí en la ciudad De Punta Arena El hecho fue reportado Inmediatamente Al centro regulador SAMU Quienes despacharon Una ambulancia De atención avanzada Con suma urgencia Porque la información Que se entregaba Era de la presencia De un hombre Que en momento santa Había sido atropellado Y se mantenía En forma inconsciente A los pocos minutos Arribó la ambulancia Cuyo personal Procedió al control De signos vitales Pudiendo contatar Que el peatón Se encontraba Sin signos Presentando un paro Cardiaco Postraumático Iniciando en forma Inmediata Las labores De reanimación Por algunos minutos Estuvieron realizando Las maniobras Reconocidas Como RCP Pudiendo recobrar Los signos vitales Del paciente Iniciando el traslado De inmediato Hasta la asistencia Pública Para luego Continuar su tratamiento Desafortunadamente Las lesiones traumáticas Sufridas en el atropello Dejaron mal herido Al trabajador Quien falleció Luego de algunos minutos En el hospital clínico De Magallanes Carabineros Del cuadrante 1 Se constituyó En el lugar Trasladando al conductor Del auto particular Hasta la asistencia Pública Con la finalidad De que sea sometido A la alcoholemia respectiva Sometiéndose Igual al examen respiratorio Para ver la cantidad De alcohol Descartándose La ingesta Por parte del chofer Que en todo momento Estuvo brindando apoyo A la víctima La situación Fue informada A la fiscalía Quienes instruyeron A la CIAT De carabineros Que se hagan cargo De esta investigación Concorriendo A un equipo especializado Que realizaron La experiencia En el sitio Del suceso Se estableció Primeramente La responsabilidad Del peatón Quien habría cruzado De manera sorpresiva En un sector De poca luminosidad Sin que esto Pueda ser evitado Por el chofer Luego del primer informe La fiscalía Determinó Dejar libre Al conductor Mientras se reúnan Otros antecedentes La víctima fatal Fue identificada Como David Fabricio Soto Monsalve Que Trabajaba Como una empresa Contratista Que prestaba servicios A metas Siendo conocido En su rubro Ayer por redes sociales Los familiares Comenzaron a recibir El apoyo De la comunidad Quienes Los acompañaron En este difícil momento El cuerpo de la víctima Fue trasladado Hasta el servicio Médico legal Para su autopsia Respectiva Pingüino Multimedia Información Para la gente Las 7 de la mañana Con 19 minutos Y un violento accidente De tránsito Se registró Durante la tarde De ayer En las intersecciones De las avenidas Presidente Carlos Ibáñez Del Campo Y Eduardo Frei Esto es lo que se conoce Comúnmente Como el cruce De la muerte Sector norte De Punta Arena Esto es bueno Conocido por la gran cantidad De accidentes Registrados en aquel lugar En el sitio Dos automóviles Colisionaron Terminando uno de ellos Volcado Daba la violencia O el impacto A raíz del accidente Se despachó al lugar Una unidad de rescate De la tercera compañía De bomberos Que inicialmente Informaban que los lesionados Se encontraban al interior Del vehículo volcado De manera paralela A bolancias Versamos Eran despachadas Por el centro regulador Hasta este lugar Para poder atender Los lesionados Que se encontraban En el sector A la llegada De estas unidades De emergencia Se percataron Que los ocupantes De los móviles Volcados Salieron por sus propios medios Desde el interior Del vehículo No presentando lesiones Que puedan revertirse Aparentemente Con algún compromiso vital Como medida de precaución Y dado que se trató De un accidente complejo En cuanto a la violencia De este Los heridos Fueron inmovilizados Para evitar Que puedan provocar Alguna otra lesión Por sus movimientos Fueron trasladados Hasta el hospital clínico En las mismas ambulancias Donde fueron sometidos A los exámenes correspondientes Por su parte El personal De carabineros De la subcomisaría Río Seco Se constituyó En el lugar Entrevistándose Con testigos Y con los conductores Estos procedieron A ser trasladados A la urgencia Donde fueron sometidos A la alcoholemia respectiva Los antecedentes De los hechos Fueron entregados A la fiscalía Mientras que los vehículos Resultaron con daños Millonarios En su carrocería Hay que destacar Que ambos conductores Lo hacían En normal estado De temperancia Compañía que no se agota La que más se escucha Un nombre Pingüino Radio Las 7 de la mañana Con 21 minutos Y el presidente comunal De la UDI Condenó los hechos De violencia Que se han suscitado En el país Durante los últimos meses E invita a votar Rechazo Para dar una señal En contra de estos actos Tras su participación En el programa Contingencia Que transmite Todos los domingos Pingüino Multimedia A través de sus Distintas plataformas El abogado Licenciado en educación Y presidente comunal De la Unión Demócrata Independiente UDI Hernán Ferreira Expresó que no es posible Que sigan ocurriendo Los actos de violencia Que tienen en el país En un estado De incertidumbre Cree que es momento De entablar Un diálogo abierto Entre todos los actores Políticos Y la ciudadanía Pero condenando A aquellos grupos Que han provocado Destrucción Y terror En la comunidad Asegurando Que es posible Convivir En un estado De derecho Tal como se hacía Previo al 18 de octubre Y que las necesidades Que cesó la gente Hoy no están En la prioridad Porque la discusión Se trasladó Al tema constitucional Y no Y no a la mejor En las pensiones Los sueldos La salud O la educación Es condenable Efectivamente Los atentados Contra inmuebles Públicos Privados Personas que Efectivamente No entienden Que el país No se construye así Ellos piensan Que se construye así Pero la mayoría Del país piensa Que el país Se construye de otra manera Y por tanto Creo que es Condenable Ahora también Y eso lo hemos venido Diciendo hace mucho tiempo Así como palabras Sacan palabras La violencia Saca violencia Y por tanto Quienes han Un día Han tomado la violencia También como un arma Política Lamentablemente Ha sido una respuesta No democrática Pero una respuesta Hecho de violencia Que empezaron en octubre Porque se ha querido Cambiar la agenda De gobierno A través de la violencia Hernán Ferreira Cree que es importante Que se cree Una agenda social potente Pero desde la vereda De la conciliación Y la paz Y no a través De la violencia Que ejercen ciertos grupos Que están provocándole Mucho daño Al país Y una gran división Es imposible Llegar a acuerdos Si lo que existe Son amenazas Agregó el timonel Comunal de la UDI En Punta Arenas Que es imperioso Recuperar la tranquilidad Para que la comunidad Se sienta segura Y eso permitirá avanzar En la respuesta A las demandas Expresadas por la ciudadanía No a través Del amedrentamiento El caos O las amenazas Por eso creo Pensamos que El rechazo Es la vía Para que esta violencia Empiece a disminuir Si se gana La prueba Mucha gente Se va a entender Que gracias a la violencia Se cambiaron las cosas Y esa es una señal Inaceptable Bueno sin duda Ver el centro De la ciudad Es una Una imagen De como Se ha llevado a cabo Toda esta Esta nueva etapa Del país Podríamos decirlo Para decirlo De una buena forma Las 7 con 24 Pingüino Radio La radio informativa De Magallanes Bueno lo decíamos Estamos en un principio Británico Al viernes 31 de julio Al viernes 31 de julio Ya estamos pensando En la vacación de invierno Los estudiantes Iniciarán su segundo semestre El lunes 3 de agosto El término Del año escolar Está contemplado Para la mayoría De los colegios El 11 de diciembre De este año Ahora finalizando El año pasado Se realizó El cierre perimetral De la avenida O de la calle Magallanes Entre José Menéndez Y Colón Con desvío De tránsito público Microbuses, taxis Y servicios de taxis Colectivos Lo cual se pretendía Fueran entregados Durante la semana pasada Y que por distintos motivos Se ha ido aplazando Con la llegada De este nuevo Super lunes Habrá que ver Cómo se comporta El tránsito En el centro De Punta Arenas Especialmente Recordando que En la ciudad Por cada dos habitantes Existe un auto Esto Subando hacia la alta Afluencia De locomoción pública Que podía generar Más de algún dolor De cabeza A los usuarios De las principales arterias De la capital regional En Magallanes El director regional Del Servio Duvalio Pérez Comentó al respecto Que los accesos A los colegios Marius y Leadora E Insuco Serán por avenida Colón Además se mantendrán Los desvíos De tránsito De tránsito Que hasta ahora Han venido funcionando Continuando Con la restricción De la calle Magallanes Para el tránsito Exclusivo De vehículos De la locomoción Colectiva Voy a repetir esto Restricción De calle Magallanes Para el tránsito Exclusivo De vehículos De la locomoción Colectiva Cabe señalar Que las obras De calle Magallanes Y sus desvíos Están pensadas A que terminen Ahora a fines de marzo Pingüino Radio La más potente La más escuchada Somos La primera sintonía En la Patagonia Con el auspicio de De vuelta a clases Con el arte de vestir Temporada 2020 Lo mejor para esta vuelta A clases Lo encuentras En el arte de vestir Ven por tus uniformes 2020 De Punta Arenas Puerto Natales Y por venir Aprovecha las 10 cuotas Precio contado Con nuestra tarjeta Primera cuota En mayo Un 10% De descuento Con tarjetas de crédito O un 10% De descuento Con pago Al contado Desde ahora Compra online Los uniformes De Natales Y por venir Desde nuestra página El arte de vestir Y recibe La comodidad De tu hogar Simplemente Simplísima Conoce la amplia Línea de diseño Simplísima Que tenemos En Ferretería El Águila Mejora la calidez Y habitabilidad De espacios interiores Y exteriores De tu hogar Terminaciones decorativas De fibro cemento De la más alta calidad ¿Por qué escoger Simplísima? Ahorro de tiempo En instalación 100% lavable Inmune a hongos Resistente a la humedad E impactos Encuentra esto Y mucho más En Ferretería El Águila Te esperamos Emprendedores Micro y pequeños Empresarios Cercotec Magallanes Tiene para ti Una amplia oferta Programática De cursos Talleres Y seminarios Para que estés Siempre capacitado Para más información Visita nuestros Centros de negocios Cercotec En Punta Arenas Puerto Natales Porvenir Y Puerto Williams O accede a www.cercotec.cl Para revisar Todas las capacitaciones Que tenemos Para ti Además Para conocer Las actividades Y todo el trabajo Que hacemos En la región Te invitamos A visitar Nuestras redes sociales De Cercotec Magallanes En Instagram Facebook Y Twitter Cercotec Comprometido Con los emprendimientos Ven a conocer Nuestros locales Express Market De carnes natales Aquí encontrarás Deliciosas comidas Preparadas Listas para llevar Y disfrutar En la tranquilidad De tu hogar También productos De elaboración propia Como albóndigas Milanesas Hamburguesas Preparadas Con la mejor carne De la Patagonia Todo esto Y mucho más En Punta Arenas Pasaje Meteoro 252 Entre Maipú Y Angamos En Puerto Natales O'Higgins 599 Síguenos en nuestras Redes sociales Facebook.com Slash Carnes Natales Y en Instagram Arroba Carnes Guión Bajo Natales Entérate de nuestros Descuentos y promociones Que tenemos para ti Carnes Natales Lo mejor de la Patagonia Protagonistas en el crecimiento Y desarrollo de Magallanes Desde 1897 En Edelmag Estamos preocupados Por entregar Un suministro eléctrico Seguro y de calidad A todas las comunidades Que atendemos Por eso estamos creciendo Y aumentando Nuestra capacidad De abastecimiento Para toda la región Edelmag Tenemos la energía Al servicio de Magallanes Con el arte de vestir Temporada 2020 Muy bien Muy bien Ya son las 7 de la mañana Con 32 minutos Ayer Revisando Algunas informaciones Que se publican En redes sociales Nos encontramos Que en el caso De un trabajador Sergio Prado Araya Un hombre de 42 años De Santiago Que vino a trabajar Al parque nacional Torres del Paine Específicamente A un hotel Y que lamentablemente Sufrió lesiones Por parte de sus compañeros De trabajo Estamos en contacto Esta hora Con Sergio Prado Araya Quien No está tan bien De salud Porque está bastante Golpeado Sergio Primero lo saludamos ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo está señor? Buenos días Cuéntame ¿Qué te pasó? Porque la verdad Es que nos llamó Mucho la atención Tu historia Que publicaste En redes sociales Y lo encontramos Súper extraño Todo esto Fíjate A ver si nos puedes Contar un poco Por favor ¿Qué pasó allá En el Paine? Bueno La cosa es Tal cual como lo publiqué No quise El tema De la publicación No soy una persona Muy asiva A hacer este tipo De publicaciones De hecho Nunca lo había hecho Fue por una recomendación Y también por parte De que nadie Ninguna persona De la jefatura Del hotel Me ha llamado Para saber Si yo estoy Bien o estoy mal O algún tipo De ayuda Ese fue Por primera parte Porque yo quise Hacer esto ¿Qué te sucedió? Bueno Como yo explico En la publicación Desde el día Primero En que yo llegué Fui acosado Laboralmente Por dos personas Porque en la habitación Se duermen cuatro personas ¿Cuatro por habitación? Son cuatro por habitación En un espacio Muy reducido Ya Fui acosado Por dos personas En esa habitación Uno es jefe De la cocina Y el otro es jefe Del restaurante Yo también Yo era jefe En la parte Como en el resto Y desde el día primero Empecé a sufrir Este acoso laboral Lo cual fui yo Y le expliqué En recursos humanos De que estaba pasando esto Que si acaso había Alguna opción De que me cambiaran Porque ya el ambiente No estaba bueno Desde el día uno Los cuales me dijeron Que no era posible Porque no se podía En fin Seguí Trabajando Los acosos Seguían constantemente Fui y pedí dos veces más Que se hiciera el cambio De habitación Y No se podía Hasta que Esto siguió Y Al final Un día nos enfascamos En una discusión Con estas personas La otra persona Que dormía ahí Él estaba En su día de descanso Entonces no estaba En la habitación Estaban los tres No más Claro Porque la otra persona Estaba en sus seis días De descanso Se trabajan doce días Por seis De descanso Ok Y Fui golpeado Dentro de la habitación Por estas dos personas Yo Hice Contratación de lesiones ¿Podemos mostrar La imagen De tus golpes? Sí Perfecto De hecho yo lo publiqué Sí, lo que pasa es que Queríamos pedirte permiso A ti para mostrar la imagen Ok Perfecto Ahí está Con la imagen Síguenos Gracias Y por lo cual Yo fui golpeado De pies y puños Y Tengo Policontusiones En la cara Hematomas En el cuerpo Y Costillas fracturadas Todo esto está Estipulado Las contusiones Y todas las heridas Y hematomas Está Todo esto está corroborado Por el Servicio Médico Legal De Puerto Natales Hay una denuncia Hecha allá también Y Bueno En eso estoy Como Tratando De De dejar Todo esto al día Porque yo De igual forma Tengo que devolverme A mi hogar Oiga Claudio Perdón Sergio Sergio ¿Hay algún Algún detenido Carabinero Estuvo en el lugar Detuvo a alguien Sí De hecho Carabinero Me detuvo A mi Y únicamente Fui yo el único detenido La otra persona De la cual hablan Que yo golpeé Que realmente Él tiene Una herida en la cabeza Pero esa herida Se la hizo Él Al caer encima mío La persona es grande Entonces Se cayó Y se golpeó la cabeza Pero La historia La transversaron La cambiaron Diciendo que yo Fui y yo lo golpeé Con un elemento Contundente Y muchas cosas así Que La historia La historia se contó Como se quiso contar En ese momento Entonces Por eso fue también Que yo tomé la opción De Publicar esto Y hacerlo público La verdad es que Ha sido algo Un poco Muy raro para mí Haber hecho esto Porque también He recibido muchos mensajes A favor Otros en contra Yo sabía que esto iba a suceder Pero De igual forma Quise hacerlo Y en eso estoy Es el proceso Sergio ¿Viajas cuándo? Hoy ¿Y vas a hacer alguna denuncia En algún ente? Creo que Ese es el proceso Que debo hacer Si lo voy a hacer Bueno Vamos a estar atentos A lo que te sucede Porque nos llamó mucho La atención De que terminara Fuiste a trabajar Al página y terminar Ahora ¿Cuál es el motivo Por cual se enfrascaron En esto? ¿O por qué te agarraron Mala onda? No sé por decir algo ¿No? La verdad es que Uno de los comentarios Que escuché en algún momento Cuando pasaba todo esto Es que Yo llegué a trabajar Ahí como supervisor Pero Uno de los comentarios Fue que Me dijeron en algún momento Es que El ser supervisor Se gana O sea Yo llegué como supervisor No Llegué yo como Trabajando Y luego Me pasaron a supervisor Entonces Por ahí va la cosa Ahora Hay que también Cabe destacar Que estas personas Llevan Diez años trabajando ahí Entonces Como que Ya se sienten un poco Parte del lugar Dueño del lugar Entonces También nos voy un poco De Algo hincapié en eso Yo llegaba a la habitación De realmente Estaba en la televisión Me la cambiaban Y cosas así Que Siendo pasado A llevar diariamente Con sobrenombres Este tipo de cosas Específicamente ¿Dónde ocurrió? Para ver si podemos Conseguir la versión De ellos también Sí, claro En el hotel Lago Gray Lago Gray Lago Gray Perfecto Sergio Queremos agradecerte Que hayas recibido el llamado Y bueno Que te vaya muy bien Vamos a estar atentos A tu caso Y gracias también Por recibir este contacto Bueno Muchas gracias a ustedes Por darme la oportunidad De Disponer esto Y Les agradezco mucho Por la oportunidad Y que No sé Yo solamente Quiero que esto se esclarezca Y que Por lo menos Alguien me diga O me dé una ayuda Con Con todo Con todo Lo que he pasado Sí, claro Sergio Que te vaya muy bien Muchas gracias Ahí estábamos Con Sergio Prado Araya Este Trabajador De El Parque Nacional Torres del Paine Específicamente Donde Resultó lesionado Costillas rotas Contusiones Hematomas Vamos a ver Que es lo que dice La justicia También Porque está Todo en mano La justicia Las 7 de la mañana Con 39 minutos Su responsabilidad Es informarse Y la nuestra Mantenerlo informado Pingüino Radio La radio Con la máxima cobertura De la Patagonia 10 uniformados Y civiles Realizaron un acto Donde honraron A Arturo Pratschacón Y condenaron El ataque A los héroes De Iquique En Valparaíso Actividad que se replicó En diversas ciudades Del país En este caso Se hizo en Colón Conquillota Un acto De desagravio A raíz De los daños Y el ataque Que sufrió El monumento A los héroes De Iquique En Valparaíso Se desarrolló En diversos puntos Del país Durante la jornada De este sábado 29 de febrero Oportunidad Donde Punta Arenas Se sumó La convocatoria Cerca de medio centenar De personas Entre los que se encontraban Exfuncionarios De las Fuerzas Armadas Y civiles Participaron De la actividad Convocada A las 11 horas Frente a la estatua Del héroe naval Arturo Prat En Avenida Colón Esquina Quillota Oportunidad Donde entonaron El himno nacional El de la Armada Y las otras ramas Castrenses Y de Carabineros Haciendo el desagravio A nuestro héroe Máximo De la patria Don Arturo Presacón A sus marinos A los soldados De marina Que combatieron En el 21 de mayo De 1879 Cual nuestro héroe Máximo Saltó al abordaje Acompañado Seguido por nuestro Sargento Juan de Dios Aldea Fuseca Infante de marina En esa Estamos en esta actividad Hoy día aquí Haciendo el desagravio Por aquellos Vándalos Que fueron A Mancillar A nuestro héroe Máximo Y a nuestros Camaradas Que el paz descanse Nosotros recibimos Una invitación Del excomandante En jefe De la armada El almirante José Miguel Mercara Que invita A todos los Amantes del mar A todos los marinos A toda la gente De Caleuche La hermandad de la costa Y a toda la gente Bien nacida A invitar A un acto De desagravio Frente al monumento De Arturo Clark Que está en cada ciudad De Chile Y nosotros Lo seguimos De esa invitación Y concorrimos Con un piquete De la hermandad Para hacer los presentes Esta día Quien es En el momento Del héroe Arturo Clark Es desagraviar A nuestros héroes A la gente Que dio su vida Por la patria Por lo que somos ahora Y no aceptar Que vengan A la juventud Y la gente Que no tiene cariño Por nuestra tierra A insultarlos Y a De nostalgo Estamos en un momento Estamos en un momento Muy difícil En Chile Donde buscamos La paz Y la tranquilidad Para todos Y Nos ofenden Esas actitudes A nuestros héroes Nacionales Por eso estoy acá Y por eso Estamos acá Nosotros queremos Un Chile unido Un Chile justo Un Chile justo Pero sin violencia Cabe recordar Que los hechos De violencia En contra del monumento Y morada De los héroes De Iquique Ocurrió el sábado 22 de febrero En la plaza Echaurren De Valparaíso Y en esa oportunidad La armada Sostuvo Que un grupo De personas Lanzaron pintura Con la clara intención De dañarlo Oportunidad Donde se refirieron A través de un comunicado Que señalaba Que el ataque No era solo Contra la institución Sino a la memoria E historia De todos quienes Hemos nacido En esta patria Fue así Que en distintos puntos Del país Se llevaron a cabo Sendos actos Luego que El ex comandante Miguel Ángel Vergara La que fuera respaldada Por la asociación De oficiales En retiro Los chilenos Del 21 de mayo De 1879 Las 7.43 95.3 en FM Y 590 en AM Estás en sintonía De tu emisora De siempre Pingüino Radio El móvil De pingüino radio Está llamando Vamos a la unidad móvil Con Luis García Día lunes ¿Qué pasa En las calles De Punta Arena? Luis, ¿cómo está? Buen día ¿Cómo está Jorge? Buenos días Bienvenido Después de sus Merecidas vacaciones Durante el mes de febrero A Punta Arena Si efectivamente Ya comenzó El movimiento En las calles Se nota Con el aumento Del flujo vehicular Pero principalmente Por el retorno A clase De algunos establecimientos Educacional Es el caso Del colegio británico Que se encuentra Ya retornando Hasta su establecimiento Considerando que Inician sus clases El día de hoy Recordemos que La mayoría De los colegios Va a partir El jueves 5 Y yo creo Que el movimiento Va a ser el próximo lunes Ya cuando Todos los estudiantes Inicien el año escolar Hasta el momento Ha sido una jornada Tranquila Sin que se presente El accidente de tránsito Pero sí Harto movimiento vehicular En los distintos sectores De la capital regional Jorge Perfecto Pero bueno Día lunes El día Dicen que El super lunes Yo creo que el jueves Va a ser No yo creo que el lunes Varios papás Yo creo que van a mandar A su hijo Hasta el lunes A clase Pero yo creo que Ah bueno sí Capaz que el día lunes Viene a clase Sí Sí Porque a mitad de semana ¿Usted iba el primer día A clase o siempre Entraba el día siguiente? Yo iba un día antes Ah me imagino Claro Ya volviste Que te vaya bien Que esté bien Gracias Gracias Bueno el super lunes Ahí hay algunas imágenes Que estamos viendo Tranquilo por lo menos En el sector de Avenida España Vamos a ver que es lo que sucede 7.45 Fue la noticia Desde exteriores Con nuestro móvil Pingüino Radio La noticia Tal y como es Vamos a otra información Fíjese que Dos Desperfectos Que fueron reportados Por la tripulación Del Hércules C-130 Su arribo a Punta Arenas El mismo día De la tragedia Cuando llegaba De la capital Y no fueron tomados En cuenta Serían el motivo Por el cual El fiscal regeral Eugenio Campos Lucero Tomó la determinación De continuar El proceso investigativo Por cuasi delito De homicidio Estos desperfectos Fueron detallados Por la fuerza aérea De Chile En un oficio reservado Allí Según cita el Mercurio Reportó Que el cabo Primero Leandro Torti Especialista En electrónica Aérea Que falleció En el vuelo Llamó a los efectivos De mantenimiento En Santiago Para que revisaran Si habría algún repuesto Para el actuador Del oil cooler flap Debido Debido a que el actual Presentaba una falla Continúa la publicación Señalando que la FACH Detalló que En este documento Que cada motor De avión Tiene uno De esos dispositivos Que sirven Para regular El flujo de aire Para que pasa Por el radiador Que enfría El aceite del motor En forma manual O automática Le indicaron Al cabo Torti Que no había Repuesto La solicitud Fue replicada Por el sargento Primero Francisco Aguirre También fallecido En el accidente Pero recibió La misma respuesta En el oficio De la FACH Asegura que La operación De la aeronave Con el oil cooler flap Inoperativo Está permitida Tal como señala La documentación técnica Del avión De uso común Entre los operadores De C-130 Hércules Internacional El segundo Desperfecto Al cual apunta Una falla En la indicación De cantidad De combustible En los estanques Número uno Y número cuatro Se logró Revisar El primero Sin embargo Faltó el cuarto Estanque Pero según la FACH La operación De la aeronave Con desperfecto Es un indicador De cantidad De combustible Y está permitido Según lo señala La documentación Técnica del avión El informe También detallaba Que el avión Llevaba dos bultos De mercancía Peligrosa Material para realizar Una serie de trabajos En la base antártica Los bultos tenían 25 tinetas De 18 litros De pintura 59 galones Catalizador Componente B 30 galones De anticorrosivo 22 bidones De 5 litros De diluyente 3 galones De esmalte sintético 12 tapagoteras Buzos desechables Y otros elementos Ante estos antecedentes El 29 de enero La Fiscalía Cambió la investigación Por cuasi delito De homicidio Y solicitó Asistencia A Estados Unidos Para contactar A la empresa Lookhead Martin Con el fin De que entregue Información Sobre la aeronave Fabricada en 1978 Y que en 2015 Arribó a nuestro país Allí pretenden Determinar La autonomía De vuelo Capacidad De estanques De combustible Cuidados De mantención Y revisiones técnicas Informar Si Chile Reportó Incidentes Accidentes De aeronaves De este tipo Al fabricante Y la obligación O necesidad Del fabricante De capacitar Al adquiriente En la aeronave Para su mantenimiento A juicio Del Ministerio Público Los hechos Investigados Configuran Cuasi delito De homicidio En grado De desarrollo Consumado Encontrándose Pendiente La determinación De él O los imputados Argumentó Con el documento El fiscal Campos Así El 1 de febrero El persecutor Solicitó De forma urgente A la policía De investigación En su ubicar A 5 miembros De la FACH Que tuvieron contacto Con la tripulación Al momento De solicitar Los repuestos El abogado Maximiliano Delgado Que representa 15 familias Sostuvo que Nuestra tesis En todos los casos Apunta a la responsabilidad De la institución Pues Los factores Que propiciaron Esta tragedia Se refieren A factores Ajenos A la tripulación Con operación De vuelo No militares De una nave militar Contrario A la que se refiere A la máxima autoridad De la FACH Que lo cataloga Como vuelo militar Altamente riesgoso Distintos medios Nacionales Como radio cooperativa Dieron a conocer La publicación Del mercurio Que comenzó A generar comentarios Entre la comunidad De inmediato Principalmente En con que Podrían incluso Haber personas Formalizadas De comprobarse Posibles responsabilidades Cabe indicar Que los detalles De la investigación Se han ido Conociendo Paulatinamente Recordando Que la Fiscalía Ordenó Continuar Con la búsqueda Ya que Faltan aún Restos Por encontrar Como si también La semana pasada El Servicio Médico Legal De Santiago Confirmó La identificación De una nueva Víctima Del Hércules C-130 Compañía que no se agota La que más se escucha Un nombre Pingüino Radio Y exitosa Fue la nueva versión De la Feria Saludable Que se desarrolló En la Escuela Portugal Durante este fin de semana Contó con Gran afluencia De público 30 expositores Aproximadamente Y todo rico Y fresquito Ahí en la Feria Superando nuevamente Las expectativas Este sábado Recién pasado Se realizó La sexta Feria Saludable De frutas Verduras y plantas Que se llevó a cabo En dependencias Del gimnasio De la Escuela Portugal Ubicado en calle Chiloé Entre Mexicana Y Carrera Pinto Donde se congregaron Más de 2.000 personas Quienes pudieron comprar Todo tipo de productos A buen precio Y sobre todo De calidad magallánica Que es una de las características Que tiene esta feria Y creo que ha sido Un éxito para todos Lo más importante Para los productores Que son pequeños productores Nuestros Podemos también Dar las facilidades Para que nuestros vecinos Puedan Estar en su mesa Pueden tener en su mesa Productos frescos Regionales Sin químicos Comercio justo Esto ustedes saben Que los productores Ponen su precio Y no hay ningún cobro Como corresponde Entonces estamos Estamos contentos Finalmente Que esto Que esto Que comenzó hace cuatro años Se mantenga ¿No es cierto? Sin ningún problema De igual forma Los expositores Se mostraron Conformes Y felices Por el resultado De esta sexta Feria Saludable Que organiza el municipio Que les ha permitido Reactivarse económicamente Y a la vez Entregar sus mejores productos A las personas Que visitan la actividad Todo el mundo no quiere Que se termine la feria Así que le pedimos Al alcalde Que por favor Nos considere Hasta más Hasta el invierno Hasta mayo Junio Por ahí Si se puede Gente que es fascinada Con nuestras cosas Es muy lindo Y uno se siente bien Igual Porque Que te cuentan Las cosas Que está todo bien Nadie te reclama Cada vez Exigen más productos Esta es la mejor feria Que ha hecho El municipio Estuvo excelente Excelente Las ventas Se volvieron a reactivar Con el Estuvo un poquito lento Las ferias anteriores Pero ahora ya se reactivó Estamos muy conformes Con las ventas hoy día Acá En Magallanes Y es muy bueno Muy bueno Que esto Que esto siga adelante Estoy Ya son varias temporadas Que estoy Trabajando acá Estamos participando Todo lo regional Es bueno Porque Está recién salido De los invernaderos De lo que uno produce La primera autoridad comunal Destacó la importancia De la feria saludable Que organiza el municipio Desde hace algunos años Que es itinerante Y una gran oportunidad Para los productores De la comuna Para mostrar Productos de calidad A través de un comercio justo Con precios reales Y lo mejor de todo Es que los vecinos Pueden comprar con facilidad La próxima versión Será el 14 de marzo En la Escuela Argentina 14 de marzo Escuela Argentina Ya A comer sanito Eso dice ¿No? Vamos a hacer un alto Cuando volvamos Lo de siempre Usted hace noticia No se vaya Ya regresamos Con el auspicio de De vuelta a clases Con el arte de vestir Temporada 2020 Lo mejor para esta vuelta a clases Lo encuentras en el arte de vestir Ven por tus uniformes 2020 de Punta Arenas Puerto Natales Y por venir Aprovecha las 10 cuotas Precio contado Con nuestra tarjeta Primera cuota en mayo Un 10% de descuento Con tarjetas de crédito O un 10% de descuento Con pago al contado Desde ahora compra online Los uniformes de Natales Y por venir Desde nuestra página Elartedevestir.com Y recibe la comodidad De tu hogar Y doctor ¿Cómo me encontré de salud? Bien, bien Pero tenemos que cuidarnos Un poquito ¿Cómo? Así que le voy a dar Este remedio A ver, a ver Mejor deme el amarillo De ese remedio doctor Es más barato Ya, ya Está bien Compre este Que es igual Ve doctor Así es mejor Pues ve que ahorro Cuando compres tus medicamentos Exige el amarillo Porque un bioequivalente Es igual Pero mucho más barato Ministerio de Salud Gobierno de Chile Si vas de tu pieza al living Y pierdes el internet Tranquilo Contrata el plan internet hogar full Con wifi 360 de claro Y estarás conectado En cada rincón de tu casa Contrátalo A un precio fijo De 18.990 pesos mensuales Descubre más En clarochile.cl Claro Lo bueno de cambiar Juan ¿Y quién está ahí? Buena Dame dos segundos Que estoy haciendo Un trámite de pesco ¿Trámite de qué? Si viniste a pasear Spike Estoy sacando un certificado Por la app De AFP Modelo Lo que necesitas Más fácil Descarga la app De AFP Modelo O ingresa a AFP Modelo AFP Modelo Ahorramos para que tú ahorres ¿Tienes dudas sobre cómo matricularte? Escucha En Universidad Santo Tomás Ahora puedes matricularte de dos formas Presentando tu ranking de notas A partir de 500 puntos Y PSU rendida O con tu puntaje PSU 2016 2017 O 2018 Infórmate y conoce estas carreras En tupuedes.cl Santo Tomás Tú puedes El próximo domingo 26 de abril Chile tendrá un plebiscito nacional Ese día En dos cédulas electorales diferentes Podrás decidir si apruebas o rechazas La elaboración de una nueva constitución política Para el país Y la forma en la que esta se debiera redactar A través de una convención constitucional O una convención mixta constitucional Participa Infórmate en www.plebiscitonacional.com Servicio Electoral de Chile Elige el país que quieres El 9 Buenas Buenas Necesito este remedio por favor Aquí está Son 57.590 pesos ¿Lo va a llevar? 57.590 ¿Y no tiene el bioequivalente? ¿El amarillo? ¿El bioequivalente? Sí pues Sí Aquí lo tiene Son 2.890 pesos ¿Eh? Son harto más barato Cuando compres tus medicamentos Exige el amarillo Porque un bioequivalente es igual Pero mucho más barato Ministerio de Salud Gobierno de Chile En librería Barangunich comenzó Temporada de Aprender Estamos listos y esperándote con todo lo que necesitas Para un nuevo año de aprendizaje entretenido Desde lápices de colores hasta los más lindos cuadernos Útiles, mochilas, estuches, en fin Las mejores marcas, colecciones y los diseños más innovadores te están esperando Y para ayudar a los papitos Estamos entregando un 15% de descuentos Si llevas toda tu lista de útiles Síguenos en Instagram y Facebook Para enterarte de las novedades y diseños que Barangunich tiene para todos Te esperamos en Puerto Natales Esmeralda 604 Mall Espacio Urbano Y nuestra casa matriz De Lautaro Navarro 1169 Servicio de transporte y distribución de carga Ya estamos en Punta Arenas Con entrega y retiro a domicilio Contamos con cobertura nacional Dirección kilómetro 8 y medio ruta 9 Acceso norte de Punta Arenas Correo electrónico Punta Arenas arroba barmont.cl www.barmont.cl Barmont Una seguridad y entrega a tiempo de su envío Es nuestro compromiso Amigos, Cerecita y Soquina Te invitan a pedalear Ferretería El Águila Placacentros Austral y California Te sorprenden una vez más Con una promo que no te puedes perder Por compras de productos de línea Cerecita y Soquina En nuestras sucursales Obtén tu cupón y estarás participando Por una espectacular bicicleta Mountain Bike Caloy No esperes más Y súmate a esta promoción sobre ruedas Otra más de Ferretería El Águila Cuando yo estudio pedagogía Yo gano cultura Yo gano confianza Yo gano futuro Cuando estudias pedagogía Tú no eres el único que gana Si tu vocación es ser profesor Hoy tienes mejores oportunidades de desarrollo profesional Y más beneficios laborales para hacerlo Ingresa a estudiapedagogía.cl Y conoce el poder de enseñar Ministerio de Educación Gobierno de Chile Cámbiate a la app Aguas Magallanes Más cómodo, rápido y seguro Descárgala y haz todo desde tu celular Paga tu cuenta Informa una emergencia Solicita aplazamientos de pago Informa la lectura de tu medidor Conoce el horario de reposición de tu servicio Ingresa tus requerimientos Y mucho más Descubre estos y otros beneficios En www.aguasmagallanes.cl Aguas Magallanes Esto es por ti Protejámonos del VIH SIDA Uso correcto y consistente del condón Es la opción Por mí, por quienes amo Yo me cuido Este es un mensaje del Servicio de Salud Magallanes Gobierno de Chile Ministerio de Salud Juan, ¿y quién está ahí? Buena Dame dos segundos que estoy haciendo un trámite de pesco ¿Trámite de qué? Si viniste a pasear Spike Estoy sacando un certificado por la app de AFP Modelo Lo que necesitas Más fácil Descarga la app de AFP Modelo O ingresa a afpmodelo.cl AFP Modelo Ahorramos para que tú ahorres Rincón Ganadero Te ofrece una gran variedad de insumos agrícolas Ganaderos y forestales Porque somos una empresa regional que conoce tus necesidades Ven y te atenderemos de manera personalizada y profesional Con la ayuda de nuestros vendedores especialistas Agrónomos y veterinarios que pueden orientar tu compra Te esperamos en Quillota 202 O búsquenos en nuestra página www.rinconganadero.cl Para que puedas ver qué necesitarás en cada temporada Rincón Ganadero Tradición e innovación para tu campo Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Hoteleros y dueños de restaurantes de Puerto Natales Marsol los invita al gran lanzamiento de Mi Brasa Parrilla y horno Todo en un equipo Ideal para tu negocio Conoce la mejor manera de cocinar tus alimentos En una mezcla perfecta entre tradición y eficiencia Los esperamos este sábado 14 de marzo a las 18 horas En Hotel Remota Participantes tienen precios preferenciales en hospedaje Para más información visita www.marsol.cl Es la hora 8 Dos minutos La temperatura 7 grados Con el auspicio de De vuelta a clases con el arte de vestir Temporada 2020 8 de la mañana con 2 minutos Bueno, parte todo, ¿no? Y retomamos nuevamente los contactos día a día Con Transbordador Austral Brum Don Pedro Dreyer, buenos días Hola, muy buenos días Qué gusto saludarte, Jorge Igualmente, güey Oye, te comunico Hoy día, lunes 2 de marzo Entre Punta Arenas y Porvenir No realizaremos viajes Si lo haremos mañana, martes 3 Zarpando desde Tres Puentes A las 9 de la mañana Y retornando de Bahía Chilota a las 13 horas Posteriormente, el zarte desde Tres Puentes Está fijado para las 16 horas Y el ferry pernoctará en Tierra del Fuego De donde zarpará el día miércoles A las 7 de la mañana En la primera costura del Estrecho Magallanes El servicio comienza a las 8.30 Con los primeros zarpes desde los terminales De Punta Delgada y Bahía Azul Y finaliza a las 2 de la madrugada Con el último movimiento Desde la isla al continente Este servicio es atendido por los ferries Cahuéscar, Patagonia y Pionero Entre Punta Arenas y Puerto William La carga para dicha localidad Va a ser recepcionada en nuestras visitas centrales A contar del día de hoy En los horarios de 9 de la mañana a 12 Y de 14 a 17 horas En Puerto Natales El ferry Cruz Australis Se encuentra navegando hacia dicha localidad Donde espera recanar En la tarde de hoy a las 15 horas En Río Verde El ferry Bahía Azul Inicia sus actividades A las 8.10 de la mañana Y hasta las 12 del día Y posteriormente de 14.30 a 20 horas Con los zarpes entre Río Verde y Ponzombí Estos horarios rigen de lunes a viernes Este es el informe de nuestros abordadores En el día de hoy Muchas gracias Gracias a usted Que le vaya muy bien Buenas semanas Igualmente Chao, hasta luego Ahí estábamos en contacto Con Transbordadores Australprun Música, noticias El complemento perfecto En la radio Que más se escucha En toda la Patagonia 95.3 FM Pingüino El móvil de Pingüino Radio Está llamando 8.4 Super lunes O super jueves O super martes Bueno, ahí Vamos a ver Cómo se comporta la ciudad También durante esta jornada Porque hay estudiantes Que volvieron A los establecimientos Ocasionales Nueve colegios en total Y obviamente Que estamos atentos Luis García Nos trae el informe ¿Cómo está Luis? Sí Jorge Nuevamente en contacto Sabes desde lo que ocurre José Menéndez Con Magallanes Donde durante Dos a mañana Desde las 7 horas Se encuentra el personal De la Seremia De transportes Fiscalizadores específicamente Cursando infracciones A los autos particulares Que ingresan A calle Magallanes Desde Pedromón Hacia el norte Recordemos que está prohibido Que esta calle Se encuentra solamente Habilitada Para el paso De vehículos De la locomoción colectiva En este caso Buses, taxis Y taxis colectivos Que circulan Por este lugar Son varias Las infracciones Que ya han cursado Durante esta mañana Los funcionarios De transporte Como podemos ver Cierto Están ahí Esperando A los vehículos Que ingresan Y que no cumplen Con esta normativa Recordemos que ocurre Lo mismo En 21 de mayo Entre Palma Y Plaza de Armas Donde también Se prohibió El ingreso De vehículos particulares Y por ende Se mantendrán Durante todos estos días Para así evitar Que el tránsito De la locomoción colectiva Se torne un poco más lento Con la presencia De los vehículos particulares En dichas arterias Ajones Sí, se relajaron algunos Y se olvidaron Para eso, ¿no? Sí, durante Yo creo que hubo Un poco de flexibilidad Durante vacaciones Pero ya ahora Al inicio de esta Este marzo, ¿cierto? Donde prácticamente Inicia el año Tanto laboral Como escolar Se han tomado Dicha determinación Por parte De El Ceremia Transporte De cursar infracción ¿Observaste cuántos Comenzaron bien la semana? Eran Cerca de cuatro Más o menos Los que yo vi Que fueron infracción Ya Estamos en contacto Gracias Nos vemos Buen día Chao Lo dijimos No se metan por Magallanes No se metan por 21 de mayo Porque está prohibido Por los vehículos particulares Están infraccionando Así que Tome otras alternativas 8 con 6 Fue la noticia Desde exteriores Con nuestro móvil Pingüino Radio La noticia tal y como es Nuestros auditores Hacen noticias Comenzamos el ejercicio Habitual Quiero hacerle Una denuncia ¿Sabes que la línea 8? La resulta 8 Una pasada No usamos Con respecto a la medida Que tomó el cante Digamos De remover A la gente Que está en la plaza Bueno Es un tema Que lo hemos hablado A través del tiempo Por eso hago la denuncia Que muy amablemente Me dijeron Que podía llamar Aquí a Pingüino Comunícate al 2 29 29 10 Agradecerle Que den la posibilidad De que la gente Pueda opinar ¿Sabe que yo quiero Dar un agradecimiento? Indignado totalmente Por la decisión De despedir A estos personajes La pelea De los perros Que por favor Lo retiren El problema Que haya que dar Es que se concesionó Un terreno Y no debería estar Porque es concesionado A una persona Yo creo que es hora Digamos que las resoluciones Se hagan valor Pingüino Radio La radio informativa Ya Las 8 con 8 minutos Comenzamos Comenzamos Sara ya está en línea ¿Cómo está Sara? Bien, don Jorge Bienvenido Muchas gracias Que haya tenido Un buen descanso Sí Fue Bueno Me alegra mucho Sí, muchas gracias Don Jorge Yo quiero hacer un comentario Acerca de Chicos este de Santiago Que yo también Soy santiaguina Los santiaguinos Siempre Siempre Acá en esta ciudad Han sido Vulnerados Nunca ha pasado nada Nunca ha habido Una investigación En el país Siempre han pasado Cosas malas De este tipo Siempre Incluso Se murieron En una cabaña Una pareja Hace años Que nunca 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 Pasó nada Con la investigación Una pareja Se murió quemada En una cabaña De los hospitales Me recuerdo Un incendio Sí La vecina Esa chica Estaba embarazada Y nunca Hubo una investigación La policía Tendría que hacer Una investigación Muy grande Acerca de esto Porque son los santiaguinos Los que Son siempre Los que le pasa Estas cosas Porque dicen Que a los Los santiaguinos Les vienen a quitar El trabajo A los magallánicos Y no es así No es así Porque todas las personas Pueden trabajar En cualquier parte Eso sería todo Y vuelvo saludando De nuevo Gracias Que estén muy bien Hasta luego Nos consultan Cuando comienzan A cobrar estacionamientos Yo la verdad Es que estoy desconectado No tengo antecedentes Si alguien sabe Que nos pase el datito Se Extravieron un camión Porter Porter Camión Porter Patente F P P Z 8 9 Se lo repito Un porter Patente Foctro Papa Papa Zulu 89 Cualquier información Contactarse con la radio Por favor Para que podamos Dar aviso A su propietario De este De este porter Que está extraviado Cuando comienzan A cobrar estacionamiento Ya hicimos la pregunta Jaime está en línea ¿Cómo está Jaime? Buenos días Jorge Me gusta saludarte Hola, hola Buenos años Elaborar nuevamente Con todos Los que te llaman Y solucionar algunos problemas Gracias Jaime Cuénteme Jorge Mira Quiero ubicar a un vecino Por intermedio De acá Que siempre se escucha A mi amigo Al vecino Edito Que vive en Colocación Mardone Y tiene Máquina De esta Retro Edito 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 No le sé No le sé No me recuerdo el apellido Sino que vive en Mardone Tiene Su reto Y fui En varias oportunidades A su persona Y no lo he ubicado Así que por este medio Si alguien Sabe de él O alguna cosa Mi nombre es Jaime González Del vecino De la carrera Me parece Por favor Jorge Cualquier decito Te lo damos Gracias Muchas gracias Nosotros los magallánicos Somos muy generosos Estuve escuchando muy atento Lo del caso del Paine Seguramente este caballero Llegó muy prendido Porque es de Santiago Y más de seguro Echando la caballería encima Por eso le pegaron Pero como dice Américo A llorar a otra parte Bueno Ojalá se mantenga Ese control de transporte Porque si no es así El día en que entren los niños Al colegio Quedará la embarrada Buena iniciativa Por parte de transporte Felicidades Bienvenido Qué bueno que el transporte Está haciendo su pega Debería estar siempre A esa hora A punta Controlando Si es necesario Para que se respeten De una vez Los vehículos particulares No sean únicamente Para la foto Que tengan los lindos Superlunes Gracias María está en línea ¿Cómo está María? Hola Jorjito Buenos días Buenos días Feliz año laboral Para todos Gracias Jorjito Cortito Yo soy usuaria Del Unimar Sur Y no Yo creo que No solamente a mí Sino que a varios Nos han sorprendido La cierre de puertas Que tiene el supermercado Se supone que Por el lado de Martín Alduna Tiene una subida Un portón para subir Con el carrito Para tú ingresar Al supermercado Ese portón Está cerrado Hace 15 o 20 días Si no es más La puerta Queda para el otro lado El estallamiento También ¿Sabes lo que preocupa Todo esto? Que ni Dios lo quiera Llega a suceder algo Donde haya que escapar De ese lugar Tenemos una sola Salida El comentario general De las chicas Que trabajan ahí Es que hubo robo De carro Y que por eso Está cerrado Yo creo que Hay que invertir Más en guardia Y no poner en riesgo La seguridad De los usuarios Del supermercado El caballero Que administra Este lugar Procede de esa forma Sin tomar en cuenta El otro día Me tocó ver Una señora De la tercera edad Subiendo el carro En andas Por la escalera principal Porque no puedo Dar la vuelta Hasta el estacionamiento Entonces yo creo Que eso es una Es un tema delicado Que debería fiscalizarse Ahí en el supermercado Muy bien María Gracias por llamar Adiós Chao Se ve claramente En el logo Propagandístico De la prueba De la izquierda Donde nuevamente Va impreso El arco iris De la alegría Que viene Y nunca llegó Opiniones ahí Quiero felicitar A la gente De áreas verdes Por su metódico Trabajo En los parques Y aceras Perfecto De los regreso Muchas gracias Quisiera saber Si alguien Tiene alguna novedad Sobre el proyecto De vivienda Vista Montes Sarmiento Muchas gracias El problema De los cierres De puertas Del supermercado Es la cultura Que las personas Que se roban Los carros Ah mira Qué alegría Volver a escuchar La noticia Muchas gracias Betty está en línea ¿Cómo está? Bien Buenos días Buenos días Que tengas Un año 20 20 Muy bonito Muchas gracias Te llamo Para ver Si hablar De mi hermano El desarrollador Ah Betty Ya Quisiera que venga Un reportero O algo A mi casa Oye Y si yo te invito A la radio Betty ¿Cómo? Y si yo te invito A la radio Nos conocemos Tantos años Me pongo en contacto Contigo Después de las 9 De la mañana ¿Te parece? Le ponemos día Y hora Ahora ¿Cómo ha avanzado eso? Por eso quería yo Alguien que venga A mi casa Y yo le voy a decir Todo lo que pasa Durante estos dos años Vente para acá A las 12 ¿Te parece? A las 12 el día A las 12 el día Sí Y conversamos un rato acá Y te vienes con nosotros A las 12 Listo Estamos Trato hecho Que te vaya bien Chao Gracias Ya pues Cortita nomás Como decía mi abuelo Dos cucharallas A la papa Al tiro Que tengo un día Una consulta ¿Cambiaron el horario De las noticias? O sea Partimos hoy día A partir de las 7 Hoy día A partir de las 7 Ya Los sábados A las 8 Los feriados A las 8 A veces a las 9 También ¿No? Cuando es muy feriado Ya Pero hoy día Partimos a las 7 De la mañana Ya en forma normal Gracias ahí A los colegas Que estuvieron Todos estos días Del mes de febrero Ahí trabajando Lucho García Marcelo Suárez Jorge Jovano Que estuvieron Lidiendo noticias Acá también Así que un abrazo A mis colegas Unimar del centro Debería tener Una buena empresa De taxi Cuando uno compra Ahí Nunca hay Por lo mismo La gente se ve obligada A salir con esto Lo malo Es que después Andan muchos carros Esparcidos en el centro Muchos se han acercado A hablar Con el encargo Por este tema Pero no se inmutan Hola Buen día ¿Qué pasó Por el pavimento Que se hizo O que se quiso reparar En el kilómetro 30 y 34 Quedó asquerosa La pasada De la pesa Lo hubiesen dejado Con tierra Quedaría mejor Hasta el sector De conay Ismael ¿Cómo está Ismael? ¿Cómo está Don Señor Gómez? Bien pues Cuénteme Que haya estado Muy buenas Sus vacaciones Sí, muchas gracias Que tenga un muy buen año Laboral Junto a todos Sus colegas Igualmente Gracias Bien Lo llaman acá Lo siguiente Yo soy El abuelo De Bastián Moreno Guzmán El niño Que hizo Transmitir los partidos De fútbol Amateador Ah Ya Leí la nota Que le hicieron Ahí en el diario A Bastián Yo en ese lapso Estamos en el norte Con la familia Así que por intermedio De Pimuno Multimedia Lo veía por Por internet Muy emocionado Como abuelo Me imagino Voy a ser cortito Y conciencia Porque hay que dejarle También A los otros Allentos También que opinen Agradecemos A la radio Multimedia Y a todo el equipo De deportes Sobre todo Al periodista González Tengo entendido Cristian González Cristian González Y al señor Raunich Nicky Ah Nicky Raunich Que fue comentarista De los partidos De todas maneras Porque yo lo escuchaba Allá Y todo emocionado A la abuela Sus primas Así que un agradecimiento A mi nieto A que le hizo Creo que le hizo bien Y espero que Tiene su beta Sí, sí De todas maneras Esa es su gran Más adelante Ser comunicador social Y estar algún día Con ustedes Por ella Ojalá Dios quiera Oiga Y yo después Le voy a pasar el dato Donde venden Babero Grande Este es mi estimado amigo Y le hago Ismael Que le vaya bien Yo soy Alberto Por si acá Ah ya Yo soy Ismael Alberto Pero Ustedes me llaman Alberto Pues yo soy Ismael Mientras hay una identificación Está bien Listo Ya que le vaya bien Muy bien Hasta luego Vivo una vez australia El costo del crecimiento Del que hagan casa En nuestra población Del respirar el polvo Y de nuestros niños No pueden salir a jugar Por el polvo Que se levanta En fin Del costo De nuestras casas Estén llenas de tierra Ojalá que le interese Lo que nos está pasando Gracias El horario de la noticia Ah ya Perfecto Nos preguntaban Por el horario de la noticia Estén bien En plaza de las banderas Harto feo Los bloques de cemento Que se colocaron Para iluminar En este sector Buenos días Las micros que pasan Con este tema O que dan el olvido Cada vez Andan menos El otro día Tres buses por línea Me decía un chofer Hasta cuando los buses viejos Ya ahora hay que esperar Media hora O más Una micro Qué bueno que también Bueno que Bueno que también Pague parte De la empresa constructora Que sacó el contrato De arreglo De calle Magallanes El cual iba a ser entregado En marzo Y ahora entregan en mayo Acá me enviaron El número de Edito ¿Ya? Acá me enviaron El número de Edito Así que Don Jaime Que necesitaba El número Que nos llame Después a las nueve Y nosotros Le vamos a dar el número Héctor está en línea ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo le da? Porque Jorge Lo veo totalmente Con harta fuerza Para trabajar Por lo menos Si está la cara De que tenemos ganas Sí Nada Usted siempre Ha tenido ganas Oye Jorge Cortito dos cosas Nosotros Incluso me incluyo yo Somos buenos Para reclamar Harto de reclamar Pero cuando Hacen cosas buenas Nadie felicita nada Claro Yo creo que En Portarena En este momento Lo más bonito Que quedó Pero yo no he visto Que nadie dice Qué bonito quedó Felicitaciones El puente de Chile Ah sí Quedó bueno No he escuchado A nadie Que diga Felicitaciones Porque tenemos Un puente bueno No reclamemos Puras cosas Malas Otra cosita Jorge Escuchando a Santiago Que a lo mejor Usted tiene más conocimiento Que yo Que sobre los Avalú La persona que gale Menos de 600 mil pesos Y su propiedad Este baulado De 130 y tantos millones Nos va a pagar Avalú Ahora yo no sé Si ya está por ley Por eso lo dijo El presidente De la república Ya Realmente lo dijo él Pero yo creo Que hay que salir Por ley eso Bueno vamos a invitar A la persona adecuada Acá para Sacarle las dudas Claro 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 Porque en abril Dijeron que Le va a llegar La boleta Como siempre Pero va a decir Excepto de no pago Las personas Que ganan Menos de 600 Y su propiedad Está evaluado En más de 130 millones Eso habría que felicitar También Porque mucha gente Como yo nomás Que pagaba más de 200 mil pesos Al año Claro eh Entonces hay mucha gente Como yo Como le digo que Va a ser un ahorro eso El caso que Pero si el presidente De la república Lo dijo Tendrá por algo Tendrá que ser No lo demoro más Porque hay gente Dejo que Gente opine Otras cosas valiosas Como lo que digo yo Pero no se olviden De felicitar Las cosas buenas Que hacemos En puntarera Un abrazo A Jorge Que lo pase bien Igual usted Que lo vaya bien Como de costumbre Cortado un canal Lo vemos en las noticias Del canal regional Imágenes pegadas Desde por venir Y ese teléfono Que sale de la revista De los canales No funciona No hay a quien consultar Felicitarle a las verdes Que cumplan Con su contrato En calle Manuel de Sal Están cortando el pasto El bandejón central Y las jardineras Bien Llamé a la municipalidad Y hable con el señor La Torre Y me dice que Todo esto es parte Del contrato ¿Por qué no lo cumplen? ¿Qué ha pasado Con los ingenieros Que deben revisar La calidad del hormigón En camino Río Seco Abajo Yo lo considero nuevo Hay partes reventadas La calle Flamenco También Hola y buenos días Que tengan un buen inicio De semana ¿Cuándo hay días festivos? ¡Uuuh! Hasta abril A ver No, en marzo No hay ningún feriado Hoy día San Lucio Se me había olvidado Decirlo San Lucio No, en marzo No hay ningún feriado Así que aguanten Amar el cuerpo Hola Atentos con sus cuentas De AFP Están bajando Muy fuerte Por motivo del coronavirus Aunque estén No lo crean Por favor revisar ¿Puede ser? ¿Qué pasa con el pavimento Que se hizo reparar Entre el kilómetro 34 El PP quedó asqueroso La pasada de la pesa Lo hubiesen dejado con tierra Quedaría mejor No hay inspectores Vialidad Y MOP La carretera cuando llueve Queda como Si fuera Escarchado Bueno Habíamos leído parte De este mensaje ya Vamos a volver A la unidad móvil Con Luis García Luis te escuchamos Buen día Jorge Bueno Nuevamente contacto Esta vez De calle Los Flamencos Sector norte de Punta Arenas Donde Se presenta una situación En el pavimento Y que nos hicieron presente Durante estos días Cierto De estos forados Que se generaron En este lugar Un pavimento Que no es O que no data De mucho tiempo Pero que reviste Un tema de peligro Para los vehículos Y que se Hace extensibles Para varios sectores Prácticamente Toda la calle Los Flamencos En el paño Que va hacia Playa Que se encuentra Con este tipo De daños Justo en la división Donde se forma Cierto Desde Podríamos llamarlo así Un cuadrado De un pedazo De pavimento Hasta el otro Son varios los sectores Como decíamos Que presentan Esta situación En esta calle Como podemos ver En imágenes Y que van generando Un problema En los vehículos Que circulan Por este lugar Una de las calles También bastante transitada Considerando que está Super cerca De lo que es El hospital clínico De Magallanes Y por ende Se espera ahí Que puedan Tener una solución A estos inconvenientes Que se han generado En este pavimento Acá en el sector Norte De Punta Arenas Esa es la información Ahora Desde calle Los Flamencos A través de Pingüino Multimedia Jorge, buen día Lo que me llama la atención Luis, fíjate Es que Es solamente De bajada Todo esto Esto Bache, orificio Hoyos, eventos Como quieran llamarles Solamente de bajada La de su día No tiene, fíjate Pero bueno Ya Continuamos Buenos días Contarles A los Artistas locales Y extranjeros De todas las áreas Que la agrupación Brisa Creativa Está trabajando En la ruta cultural Más austral del mundo Involucrando a Magallanes Teniendo como meta La ciudad de Puerto William Llamamos a artistas Y agentes privados A aportar esta iniciativa Con el objetivo De obtener un desarrollo Social, cultural Económico Y turístico En la región Los interesados Pueden enterarse De más información En la página de Facebook Somos del Sur O bien Comunicarse con Cristian Pérez Al 6473 5692 Presidente de la agrupación Cristian Pérez Póngase en contacto Con nosotros Por las 9 Y lo invitamos A la radio Lo invitamos A la radio Porque nos interesa Hablar de cultura Ya De turismo De economía Todo eso nos interesa Así que Cristian Por favor Nos llame después A las 9 Ponemos día Ahora Y son bienvenidos Aquí a la radio Felicitación En el equipo De Estrella Del Barrio Sur Por tercer lugar En el campeonato En Curanilagüe Sí Por el campeonato Nacional de clubes Bienvenido Me puede repetir El pronóstico del tiempo Máxima 16 Lluvia en la mañana Chubasco en la tarde Sin viento Hasta cuando Gasco No se pone las pilas Y revisa los planos De las redes de gas Así evitar La rotura de cañería Vivimos en constante peligro La ciudad parece Un polvoríndes Janet Estelina ¿Cómo estás Janet? Hola Don Jorge Qué placer De volverle a ver Pues Sí Sí Se le echó mucho de menos Ojalá Algunos Dijeran lo mismo De mi familia No Yo siempre opino Que Usted es el mejor Conductor De este programa No Y otros también Y el programa Es muy bueno No Pero es que no hay Nadie como usted Mire yo le iba De hacerme una sugerencia A ver si hay Alguna respuesta Yo no entiendo Por qué razón Los que recolectan la basura Pasan dos veces Al día en el sector centro Y pasan como a las seis de la tarde Y como a las nueve de la noche Entonces es bastante eficiente El servicio El horario Pero El problema es que uno a veces A las seis no está en la casa Y de repente a las nueve Ya pasaron Entonces no sé cuál es el verdadero horario O sea siempre era después de las veinte Pero ahora pasan dos veces al día Por las manifestaciones No sé No sé porque De este mes de febrero Comenzaron a pasar a las seis de la tarde Y después como a las nueve de la noche Ya Perfecto De todas maneras se agradece Pero Ojalá que Fijen un horario En que sea adecuado Entre las siete y las ocho Por ahí Porque por las seis Es muy temprano Y a veces Una gente no está en casa Claro Bueno Los felicito Gracias, gracias Por su regreso Que esté muy bien Bueno, gracias Chao Buenos días En Colón, Conborio Donde se quemó claro Están los aleros del techo Colgando hacia la vereda Con peligro de caer con riesgo A las personas que pasan por el sector Y me envíen unas imágenes ahí también De cómo se encuentra esa esquina Los pavimentos de calle Flamenco Fueron dañados por los colectiveros Con quemas de neumáticos A la protesta del gas Vamos con Luis nuevamente Sí Vamos a tomar contacto nuevamente Con nuestra unidad móvil De Luis García Que anda ahí recorriendo Teando, observando Luis, te escuchamos Sí, Jorge, nuevamente en contacto Esta vez desde el sector De Avenida Bulnes Frente a la Universidad de Macallanes Donde un paño de pavimento Fue reparado Se encontraba en mal estado Y aún no se habilita el tránsito Vemos que falta aún Lo que es la instalación De las soleras Y esto genera un poco Más de retardo En el tránsito vehicular Desde este sector Donde nos encontramos A esta hora De la mañana Vemos cierto El movimiento vehicular A un mínimo Pero ya con un retorno Perfecto Luis, gracias Ahí está Luis García Hablando de la Universidad de Macallanes ¿Cuándo comienzan las clases? Me preguntan Angélica Estalina ¿Cómo está Angélica? Muy buenos días Buenos días ¿Sabes? Quería saludar a la gente de Calbuco De San Ramón De Puluki Son una gente muy buena y trabajadora Los felicito Un gran saludo por allá ¿Anduvo por allá? Sí, pues salud La disfruté más Que nunca la había disfrutado tanto Me ha decidido a mí Bueno Y bueno Y saludo a usted también Que llegó con esa cispita de siempre Y que Dios lo bendiga Gracias Que le vaya bonito a Angélica Bueno Gracias Chao Chao Buenos días Quiero denunciar lo siguiente Acá entre Mardone Club Ípico Pero por Copolicán Más llegando a Mardone Hay una persona que se dedica a tirar balines Me parece a los gatos Anoche llegó un balonazo en mi casa Y hace dos semanas atrás llegó uno en el vidrio Lo tengo casi identificado ¿Dónde lo puedo denunciar? ¿Carabinero? Carabinero puede presentar una denuncia Directamente a la Fiscalía O a la PDI también puede ser Lo que pasa es que El rifle a postones A aire comprimido Balines Como quiera llamarle No está estipulado dentro de los armamentos en Chile Pero Sí se puede sancionar el daño que produce Entonces Debería denunciarlo Quiero reclamar Se está haciendo costumbre los días lunes El café más amargo Y la barraqueta más chica Pero depende De cómo lo tome usted Yo tomé un buen desayuno hoy día Con un buen café Una marraqueta chiquitita Pero rica Entonces cada cual se hace su desayuno Yo creo ¿No? Claro Buenos días Espero que sea un muy buen año laboral Y que siga usted en equipo Toda esa energía que les caracteriza Con cariñosos saludos Gracias a ustedes también por estar con nosotros Nos alegramos de su vuelta a la radio Esperamos que haya descansado Tomado Descanso y haya relajado a full Para este 2020 Un gran abrazo y una excelente semana Gracias para ustedes también Buenos días Un excelente semana Y buen retorno a sus labores Se le extrañó mucho Muchas gracias Ahí estábamos con mis colegas Así Al pie del cañón Igual Los semáforos de Manuel Aguilar Frey No duran más de 10 segundos Por cada tiempo Como de sur a norte O norte a sur Lo mismo Manuel Aguilar De cerro a playa Semáforo de Frey Ignacio Carrera Pinto De norte a sur Descontrolado Cambia la ruja en 3 tiempos Puede ser Hoy empezaron las clases En la Universidad Magallanes Sí Empezaron hoy día Maltrato animal Tiene hasta pena de cárcel Me dice Sí, claro Si están baleando O le están tirando balines A los gatos Tiene pena de cárcel Muy buena semana Y comienzo de año nuevo laboral Se le extrañó mucho Consulta ¿Dónde se puede denunciar A una vecina Que al parecer Está criando palomas Más de 15 en su casa Ya que Ese es un gran foco De infecciones Servicio Salud Lucy está en línea ¿Cómo está Lucy? Bien ¿Y usted cómo está? Adiós, gracias Muy bien Me alegro mucho De verlo nuevamente Muchas gracias En pantalla Señor Jorge Una consulta Cuénteme ¿Sabe que va a ser más de un mes Que el palo de luz Esquina de Nicasa Está sin O sea, está apagado Se quembró la luz ¿La ampolleta se quemó? La ampolleta La ampolleta ¿Y dónde es eso? Armando Sangüesa Esquina de la Torre Barrio Sur Armando Sangüesa La Torre ¿Usted llamó? No Recién estoy llamando Le doy al número Ya, tendría que buscar un lápiz No, no sea fácil, mire Ya 200 O 200 312 200 312 312 Muchísimas gracias Ese es el número de luminarias De la municipalidad Ya Ya pues Gracias Que le vaya bien Igualmente ¿Cómo está usted? Solo quiero saludar El equipo de los pequeños Del club deportivo COSAL Categoría 2011-2012 Quienes representaron A Punta Arenas En el campeonato nacional Que se llama Integración Valdivia Cup Se obtuvo un merecido Tercer lugar Con mucho esfuerzo Por los 28 y 30 Y por los 95% de humedad Ah, 28 y 30 grados Jugando con eso Y 95% de humedad Gracias a los profes Orlando Homero Y Juan Carlos Y feliz retorno para usted Ah, gracias Bueno, felicitación A los chicos del COSAL Entonces, ah Bienvenido, don Jorge ¿Qué más? Bienvenido, don Jorge A su radio Y contento Estarás contento Porque está ganando la U No, yo no quiero hablar de fútbol Ah Hola, bienvenido A las de noticias Señor ¿Se sabe dónde pagar Permiso de circulación Aparte de municipalidad? Lo puede hacer por internet Lo puede hacer por internet A ver Si usted pagó su Revisión técnica ¿Ya? O tiene su revisión técnica Al día Usted saca el seguro Por intermedio De internet Y después Saca su permiso de circulación También por internet Se evita el viaje abajo Y si no Tiene que ir abajo A la municipalidad Nomás donde está Tránsito Ahora están ahí En 21 de mayo Donde estaba listo Antes ¿Se acuerda? Se me cayó el carnet Ahí está la municipalidad Tránsito Y lo otro Bomberos La página de bomberos También puede comprar seguro Y por cada seguro Que usted compre en bomberos Aporta mil pesos A la compañía Que usted Defina Ejemplo No, no puedo yo Porque a mí me hubiera gustado Aportar los mil pesos A la brigada A Río Seco Pero No entra todavía En este grupo Usted puede donar A la primera Hasta la novena De vía de huelche Si quiere Comprando su seguro En la página de bomberos Y Cuaniquem también Vamos a tener a Rosa Zúñiga A las 11 de la mañana Acá hablando Del seguro De Cuaniquem también ¿Qué otra cosa? Buenos días Si se fijan bien La falla del pavimento De los flamencos Se produjo En corte Que se hace Con la sierra de cemento El cemento fue malo Por falta de revisión Puede ser Siempre es muy agradable Escuchar La voz de un gran amigo Y un excelente comunicador Muy bien pues Siempre a mi receptor Bendiciones Gracias, gracias, gracias Por estar ahí Con nosotros también La gente reclama por todo Y no coopera con nada Creen que el hormigón De las calles Se tira y se seca enseguida Todo tiene su proceso Y tiempo de secado Pero la gente Corre las barreras Insultan Pasan a la vela Les sale lo peor De la educación Y después dicen que Los de la constructora Somos ordinarios Hola, buenos días ¿Cómo estuvieron las vacaciones En China? Lo único más cercano Que tuve yo Del coronavirus Fue una cerveza Corona Que me tomé Eso Bienvenidos Se le extrañaba Muchos bendiciones Viene para ti la familia Gracias Hola El 21 de mayo Pero donde La Muni Donde estaba listo Antes pues Frente al Banco Estado Al lado de una notaría Que hay ahí Ahí está la municipalidad Ahora Tránsito No Buenos días Número de alumbrado Ah, me cambiaron El número de alumbrado 2-0-0-311 Ahí vamos a hacer Un llamadito Para preguntar Linda semana Ese de los balines Me debe Dos vidrios En el pasaje Clubípico Mejor no lo pille Dice Oye Pero a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Cómo una persona Va a estar con un rifle De balines Disparando a los vidrios Disparando a los gatos? Hay que denunciarlo Los vecinos Pónganse de acuerdo Denuncien inmediatamente Aparte que Hay una investigación De por medio Y por la dirección De los balines Y la rotura De los vidrios Y todo Se puede saber De dónde viene Una cerveza con uno O unas cuantas No Fue una sola Grande 29-29-10 El teléfono Que también es WhatsApp Ojo 612-29-29-10 Para que usted nos llame Y tenemos dos WhatsApp El Más 569 585-75527 Ese es un WhatsApp 585-75527 Y el otro WhatsApp Es Más 56 612-29-29-10 Ese es el otro WhatsApp Más 56 612-29-29-10 ¿Ya? Tenemos esos dos WhatsApp Para que usted Se pueda contactar Con nosotros Y el teléfono Que tenemos ahí En control Donde está Javier Contestando también A ver El permiso de circulación Igual se puede sacar Por internet Si está trazado Me parece que no Carmen Estalina ¿Cómo está Carmen? Bien Buenos días Me alegro que hayas llegado Porque se echa de menos usted Ah Muchas gracias Oiga La persona que está Largando balines Debían tomar Ver bien ¿Dónde es para que La PDI Se dedique a agarrarlo Por la Usted sabe que los animales Tienen defensa Que se llama Ley Cholito Siempre Son seis meses Uff Hay cuánta gente Que todavía tiene que ir A dormir arriba en la cana Oiga Ese gallo debía dispararle A las tremendas ratas Que andan en la calle Cualquier laucha En la noche se ven ¿A dónde? Bueno Quiero dar nombre En un lugar que estuve Estar arriba en la mesa Andaba en un local comercial Porque ya que La sanidad Los seguros Ah pero los cerraron No dejan entrar Este La salud Que tengan un gato Cuando Y encima El loco disparándole Yo Yo visto en la noche Por acá Desarmaron una casa Era Aparecían gatos Ya El animalito El gato Cuánto ayuda ¿En qué sector fue eso? Ay No quiero decir más No, no Para que Andan ratones Para que la gente Se prepare En todos lados Acá andan en el centro Mucho en el centro Fíjese No son Son ratones De cuatro patas ¿Sabes señor? Yo no tengo cedular Para grabarlo Pero Al cemento Se agarran como gatos No sé cómo se agarran Para subir Y como no hay nada Ahora No hay perro No hay gato No lo agarran nada Es que se van multiplicando Porque ese Bicho Para hasta cuatro veces al año Cuatro Y hasta dos se cría Uf Ya muchas gracias Ya que le vaya bien Es bueno para los bomberos Que tengan un aporte Comprando los seguros Sería bueno igual Que le entreguen Un aporte directo Por el pago De los permisos De circulación Ya que vaya Y que vaya La nueva brigada Río Seco Que se necesite urgente Yo no le puedo informar Nada a la brigada Río Seco Ahí tiene que informarle La superintendencia Al cuerpo de bomberos Pero muy pronto Le van a entregar Antecedentes De eso De la superintendencia Pregunta ¿Dónde se ubica La oficina De la AFP Habitat Después del incendio De su local En calle Colón Ellos están En Ignacio Carrera Pinto 10-7-2 10-7-2 Ignacio Carrera Pinto Había descansado Eso Buenos días Qué bueno Que tomó La micro 8 Temprano Para llegar a su trabajo Yo todavía estoy esperando Para ver Echarle la Echarte la pega Que van a echarme La pega Dice ¿Qué otra cosita? Excelente año Soy un auditor De lo que escucho Todos los días Solo para contarle Que se inician Las clases En marzo Termina el semestre Del año pasado Y el 1 de abril Inicia este año Eso sería Buen día Gracias Gracias por el dato De la auditoría Las ratas se multiplican Serán de la No No Vamos a decir eso Quiero denunciar A todos Todos esos tipos Que andan en moto Y automóvil A alta velocidad Por Costanera Ayer Paseando con mi hijo Vi cómo corren Estos descarados Y que la hibriera Los vi pasar una vez Y nada más La municipalidad Punta Arenas Dona 120 millones al año A bomberos Sí Todos los años Hay una subvención De la municipalidad Hacia bomberos Todos los años Y se le agradece Por supuesto Caballito ¿Dónde esto? Caballito Caballito Manuel Bulne La escuela O sea La población Manuel Bulne Andó a los caballitos Mira Me dice que no habían estado Bienvenido ¿Me puede repetir El pronóstico del tiempo? Uh Máxima 16 Lluvia en la mañana Chubasco en la tarde Sin viento Listo Ahí está El de la micro 8 Siempre llega atrasado Por flojo No por la micro Alcanzamos llamaditos Más todavía ¿No? Sí 29 29 10 29 29 10 El teléfono De Pingüino Radio Para que Se contacten Con nosotros Perdón Déjanos Concer su inquietud Y así entonces Poder tener A ustedes A los bomberos Deberían darle Los estacionamientos De la ciudad Sería lo único Bueno que haría El alcalde Bueno Yo estuve en Chiloé Estuve en Castro Específicamente Y fíjense Que todos los eventos Que se hacen allá Por ejemplo En Notuco Que hubo Un festival grande Ahí Después Otro Que está cerca De De Alcaue Después Otro Que está En el parque De Castro Todo lo que es Entradas Estacionamientos Se lo dan A los bomberos Se lo dan A los bomberos Y los bomberos Tienen su gente Para poder trabajar Y Ordenadamente Un muy buen aporte Por parte De las entidades Que hacen Estas actividades De que El sistema De estacionamiento Se lo den a bomberos Y ellos Se dedican a ordenar Todo Y ellos Llevan tantos años Que ya tienen La expertise Tienen la experiencia De poder trabajar En eso Y Les llega Sus buenas luquitas A los bomberos Fíjate Sería bueno De repente Alguna actividad Las clases Se iniciarán Para hacer paro Ya están organizados Ojalá que no Quisiera verle Por favor Que me ayude Te comento Que el día viernes La población archipiélago Se extravió Un perrito De mis hijitos Que tienen discapacidad Es su compañero De juego Y duerme Junto a ellos Los están esperando Solo pido Que me lo devuelvan A quien lo haya encontrado Que tomen conciencia A ver Es un perrito chico Blanco entero Con cabeza negra Y cafecita Para que esté el dato Ahí Sector archipiélago De Chiloé Por favor Hay unos niños Que le echan de menos Su perrito ¿Me dijo? María Último llamado ¿Cómo está María? Hola Buenos días Jorjito Buenos días Y regreso Gracias Gracias por venir Los canales cortados De TV Red Ya estamos hoy Más que la coronilla ¿Qué querés que te diga? ¿Pero desde cuándo? Mira El canal ITV Es de donde sale Patito Bladení Que uno espera En las noticias regionales Todas las tardes El 33 de aquí Las imágenes pegadas Anda una semana Se pega la imagen Una semana El canal de la red De Santiago No funciona Donde la mayoría De la gente Mira la rosa de Guadalupe Y toda la cosa En televisión Se corta cada rato Más lo pasa cortado Que lo que vemos Y esa revista famosa Que viene En los canales Hay un teléfono Ahí Pero ese teléfono No funciona Así que no hay a quien llamar Y ya hace rato Viene esto Y nadie hace nada Y cobran lo mismo Las boletas Hay que pagarla Ya pues bueno Yo creo que los colegas Escucharon a ellos Y ahora le pueden dar Una solución Ya pues Ojalá Ya pues María Listo Hasta luego Muy bien La familia Y los antiguos Bienvenido Nos alegramos Nos alegramos Y no hubiese Claro Depende de donde Parcelas de ojo En otra compañía En otra compañía Y nos cambiamos Todo Dentro de los datos Que nos entregan Los auditores ¿Ah? Ya Ojalá solucionen pronto El tema del hospital Antiguo Ya es mucho Los fines de semana Hay principios de incendio Ahí ¿Sí? Hubo principios de incendio Hubo principios de incendio En un hospital antiguo Yo no tenía ese antecedente Oye Bueno Lamentable lo que pasó Con la Casa de los Derechos Humanos De Colón Y fíjese que cuando Me enteré De la Casa de los Derechos Humanos De Colón Que se estaba quemando Me acordé inmediatamente Del hospital antiguo Inmediatamente Del hospital antiguo Ojalá que no Que no pase La misma situación Sería muy lamentable Muy pero muy lamentable Ayer me dice Hubo un llamado De bomberos Ahí en el hospital antiguo Ya Se cortan los canales A cada rato Me dice Bueno Capaz que tengan algún problema Los Los muchachos Ahí de 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 TBR Bueno Habría que consultarle Pero recién Nos decía Un auditor Que se ve Impecable De nuestros lados Capaz que pase Por allí El problema Que otra cosa Estaban enviando Información Respecto De la fiscalización Que se hizo Día en la mañana Hay un sector De calle Magallanes 21 de mayo José Menéndez Reiteremos Reiteramos que A ver Los vehículos particulares No pueden ingresar Por 21 de mayo Desde Balmaceda Hasta José Menéndez La plaza Si pueden circular Pero Si usted baja Fañano Baja directo O bien puede doblar La plaza Después para subir Pedro Mon Pero no puede circular Por calle Magallanes Ni por 21 de mayo Los vehículos particulares ¿Ok? El datito ahí Para nuestros Amigos Para que no No sean infraccionados Soy de Porvenida Y tengo TV Red No se ve El canal de las redes TV está pegado Es cierto Y se cortan los canales Y hace más de un mes Y cobran igual Bueno Yo tengo TV Red Y no hay ni un problema En el sector Centena Ya Gracias por los llamados Gracias por los Whatsapp Gracias por Todo Nuestros auditores Hacen noticias Miren si yo Quiero hacerle una denuncia ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur la 8 Y no pasaba nunca Con respecto a la medida Que tomó el cárter Digamos de remover A la gente que está en la plaza Es bueno Un tema que lo hemos hablado A través del tiempo Por eso hago la denuncia Que muy amablemente Me dijeron Que podía llamar aquí A Pingüino Pingüino Radio La radio informativa Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento De Pingüino Radio Transmite Pingüino Multimedia Entregamos el obituario En Pingüino Radio Belarmino Bahamón De Saldivia Dina Ruiz Diegas David Sotomonsalve Todo que va descansa Transmite Pingüino Multimedia Sí, me confirmaron De que hubo un llamado Ahí en el antiguo hospital El día de ayer Llamado a comandante Bueno Ya Gracias por la sintonía Que tengan una excelente semana Volvemos a las 13 horas Con la segunda edición De noticias Y feliz año escolar A todos los muchachos Los jóvenes magallanicos También Y los de Natal Y toda la región Que estén muy bien Gracias por todo Buen día Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 En la región de Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y triple W Punto el pingüino Punto com Con el auspicio de De vuelta a clases Con el arte de vestir Temporada 2020 Presentaron Noticias AM En pingüino En pingüino multimedia Cuidemos el agua Cada gota cuenta En aguas magallanes Te avisamos de manera anticipada Cuando hay un aumento de consumo En tu facturación Salve En pingüino ¡Gracias!